Miren qué bonita esta. Vaya, Paulito. Ahora sí tenés para ir a la escuela. No, es para ir a la escuela. Con su uniforme. Miren que ahorita, gracias a Dios, estos son los uniformes del año pasado. Son los uniformes de... El de Paulito y el de Cristian. Pues nosotros le planchamos así su ropa, ¿verdad? Para que ellos vayan bien bonitos. Y ayer le compré dos pantalones a Paulito también porque... Les cuento que me pone a veces... No sé qué me da porque a veces le hemos comprado pantaloncitos. Y últimamente Paulito ya creció. Y me dice, mamá, mira mis pantaloncitos. Y me quedan aquí, aquí. Yo le digo, mi hijo, ya no te luce porque te pones sus tenis y muy arriba. Entonces... Y normalmente se usan hasta abajo. Sí, porque el zapato llega aquí, ¿verdad? Y tiene que ir al pantalón aquí. Pero lo de Paulito va a Paulito bien chiquitito. Es como para alguien que tenga cuatro años. Sí. Entonces, miren, esta camisa viene adecuada para Paulito. Esta ya le queda. Esta ya le queda. Y está muy bonita. Muchas gracias, hermana Rebeca, por este regalo. ¿Qué le quiere decir, hermana Rebeca, Paulito? Gracias, hermana Rebeca. Que ya la bendiga. Su camisa. Su camisa. Mi camisa. Vaya, Paulito. Para ir al cólito. Para ir al cólito. Mira, Paulito. Otra. Ahí, esa, esa, ¿quieren? ¿Quién es? No, no es de la marca, pero... No sé que traía nombre, pero es de Paulito. Porque es el único chiquito. Ajá. Es la favorita. Es el único chiquito. Es el único pequeñito. Y bien te queda. Con tu pantalón. Y esta, está muy bonita también. Ya dos camisetas. Ajá, y vamos a ver qué viene aquí. Ay, una mibusa, mira, Kristen. Ay, bien bonita. Ay, muchas gracias. Y es bien fresquita. Bueno, aquí les cuento que van a ver que la ropa fresca es la que más ocupamos. La ropa fresca es la que más se ocupa. Demasiado peor. Ay, está muy gracias a Dios. Mira, Kristen. Es para ti. Ven, acá, mi amor. Vente, para acá. También para ir al culto. Y bien fresquito este, qué bonito. Está muy precioso. ¿Qué le tienes la mano? Ven. Muchas gracias, hermana Fremica. Ya por mis... Mis... Taites y mi... Y mi... ¿Cómo se llama? Un vestido. Y mira, Kristen. Ay, dos colores. Qué bonita. Sí, está bien chula. Bueno, vamos a currarlo porque si no... Y este es para mí. Este es para mí. Solo fresco, mire. Ay, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, está en la mibusa. Ay, eso es riquecita. Ay, sí, muchas gracias. Está muy preciosa. Vamos a currar, si no, no nos vamos a alcanzar el tiempo. Esa es una camisa. Esta es para Pablo. O para Lele. Sí, así se mira. ¿Ah, que sí? ¿Y qué dice aquí? Aquí, mira. Champions. Aquí, mira. Es comparable. Aquí, ¿qué tiene? No, no tiene, mi amor. No tiene letras. No tiene, ¿no? Ay, qué bonita. Otra camiseta. Una maridita para mí. Es como una camiseta. Listo. De tela bien fresquita. Mira, Cristi. Ay, qué bonita la isla. En carta. Me encanta. Me encanta isla, Cristi. Qué bonita, Cristi. ¿Mirás si tiene un cuencito aquí? Tiene adorno. Mira cómo te quiero. Pero, en un dos por tres. Vaya. En un dos por tres. Dos por tres. Ay, mira, qué bonita. Eso es como se ven bonitos en la noche. Sí, muchas gracias, hermana Rebeca. Están preciosos. Es que así, por ejemplo, resalta la luz. Con lo blanco. Ay, una falda. Una falda, mire, Mari. Mira, por fijado. Disculpe mi voz, que tengo ratito que me duele la garganta. Ay, qué preciosa está. Muy linda. Muy linda. Y continuamos aquí. Ya vine. Ay, qué bonita esta mirada. De las flores que iba diciendo usted. Qué bonita. Iban en la camioneta, ahí. Y te dice, ay, qué bonitas flores. Y mira, qué chula. Moradas y amarillos. Viste, te queda cabalito. Mira, hermana Rebeca. Tiene pulso. Mira, hermana Rebeca, tú, ven. Qué pulso con crímenes. Tiene pulso ella. Excelente. Está preciosa. Te queda, neta, la quita, nena. Cabalito. Eso. A la medita. Mira. Ay, qué linda. Color melón. Color melón. Me encanta el color melón. No es tan bueno ni tan palio. Ajá. Si no se mira bien palio. La bolsa mágica. Y ustedes que no para esta bolsita. Ay, es mía también. Está bonita. Mira. Qué preciosa. Con cuellitos. Yo no sé cómo con cuellitos. La hermana Rebeca, yo digo que le costó buscar. Mira, Cris. Ay, qué bonita. Y solo que sí me gusta el mozada a mí, ¿ver? Miren, ahorita no pongo una reza. Ya tan viejita, pero se la pone. La Cris hasta que las pone, mire viejita, sus calzonetas las dejan usar. Se ponen todo. Muchas gracias, hermana Rebeca. Ay. Estoy espantando. Color cielo. Color atardecer. Atardecer. Vaya, ¿para quién serán? Esos son... Calcetines. Ajá. Como Pablito. Paulito. Gracias. Gracias. Por Dios. Amiga. Es de soldado. ¿La vi? ¿La cachó? Antes yo tenía una de soldado, pero antes era mi carita. Ya tenés una nueva. Dile gracias, hermana. Gracias, hermana Rebeca. Pero duro, mi amor, que escuche. Gracias, hermana Rebeca, que Dios la bendiga grandemente. Vaya, Paulito. Ay, mira esta camiseta, mi amor. Ay, mira esta camiseta. Ya tengo mucha manzana. Mira qué linda. Esto te lo vas a llevar con tu pantaloncito que te compré. Ajá. Y continuamos, continuamos con la bolsa misteriosa. Va a tener que modelar cada playera, Mari. La bolsa misteriosa. Que, que ni se acaba la bolsa. No se acaba, muchachito. Hermosa. ¿Ese sí es de hombre? Sí, es de hombre. ¿Pablito? ¿Pablito, qué es? Tu papito. ¿Qué es eso, Leon? Es un brazo. Sí, es un brazo. Sí, fue con todo el bolsa. Sí, me di cuenta que... Aquí vamos a tener un labio. ¿Cómo se llama de soldado? Uy, un vestido. Un vestido. Ese lo tiene que llevar al culto. Este era aquí. Y es de los fresquitos. Mira, qué lindo. ¿Para qué? Para mi mamá. Es mío, mi amor. Y terminamos. Y terminamos con la bolsa. Mira, Cristel. Qué bonita la bolsa. Son como ojitos, pero en florecita, ¿verdad? Ajá, qué bonito. Algo así se mira. Mira, qué lindo. Pero así a larga vista, pues, se ve bonita la combinación que tiene. Ajá. Sí. Bueno, yo creo que... En verdad que estoy muy agradecida con la hermana Rebeca porque nunca me imaginé, ¿verdad? Este regalo para mí. Y está muy linda. La vamos a meter una a Paulito para que se la mira a Paulito. Esta, miren, que está preciosa. Es cuando voy a la escuela. Cuando voy a la escuela. Les cuento que Manas Dulce también le regaló una y hoy se la llevó bien bonita. Se miraba también igual que esta. Una camisa. Ah, es color azul. Ajá, azulita. Yo creo que... Yo quiero una camisa de verdad como esta. Ay, qué linda. Bueno, ponétela. Qué bonita. Ahorita le toca a usted. Le toca a usted, Leo. Ahorita le toca a mí ponerse. Mil bendiciones, hermana Rebeca. Mire, qué bendición. El cabal de hombros, ¿verdad, David? Sí. Mira. Para la vigilia. Mira, cabalito. Y mire, hermana Rebeca, que estas calzonetas al tamaño de Paulito. ¿Y cuánto muere? Sí. Aquí dice que... Ay, ¿ya cuánto muere? Aquí dice que son... Vamos a ver. Aquí tienen las tallas. De seis años. Talla seis. No, talla ocho, ¿verdad? Mira, número ocho, ¿verdad? Sí. Sí. Desde aquí se mira. Sí, talla ocho, ¿verdad? Él tiene seis años, pero el tamaño está bien largo. Entonces, por eso es que... Y estas calzonetas, miren qué cabalita. Bajito, un poquito, bajito a la rodilla le quedan. Y quedan preciosas. Pero para física no tienen uniforme. Para física. En la escuela. No. Se las puede, se les puede llevar la calzoneta. Ah, sí. Vieran que... Solo calzoneta, digamos, cuando son los viernes. Vieran que... Cris no ocupó muchas calzonetas también para ir para los días de física. Sí, como mañana hay física. Mañana... Eran los días que más me gustaban a mí. A mí también. Porque hacen... Así de gestión. Sí, hacemos bastante ejercicio. Y, Paulito, miren que aquí en la escuelita, yo les voy a decir, les voy a hacer real que... Gracias a Dios, aquí donde ellos se están yendo, no le piden tantas cosas con exigencia. Y ellas pueden llevar sus calzonetitas así, sus playeritas así, así combinaditas, va. O si tienen... Ajá, me decís. Uno de soldados. Y no, 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 no nos exigen. Lo importante es que los niños vayan con sus tenis, sus calzonetas y sus playeritas. Bien aseaditos. Eso es lo único que las maestras exigen. Limpiezan los niños. Y, pues, muchas gracias por esta lindura de ropa que nos mandaron. Estamos muy contentos y... Y quería compartirles este video a todos ustedes. Pues me gusta mostrar, ¿verdad? Que pasenla bien y linda tarde para todos.